Guadalajara de Buga sigue cosechando triunfos en diferentes actividades. En esta ocasión el reconocimiento lo logró Orquibuga, tras competir en la Meca de las Flores como lo es Medellín. Allí la delegación bugueña, con una exhibición de orquídeas, ganó el primer premio por estar en aficionado pequeño. Resultado, que enaltece las labores que desde Orquibuga realiza el grupo de trabajo que lo integra. Felicitaciones a continuar con esta bonita labor.